El día jueves ya deberíamos empezar a tener los avances promocionales del personaje de Jane Doe, un personaje bastante esperado en el Zen Leson 0, solo por su diseño. La misión donde se nos presentó el personaje ha tenido escenas muy buenas, así que no sé qué pueden hacer con ella para promocionarla aún más, de lo que sí estoy seguro es que van a antojar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hola viajeras y viajeros, sean bienvenidos de vuelta al canal. Y bueno, ya está bastante cerca la salida del personaje de Jane en Zen Leson 0, y hoy vamos a reaccionar a sus dos videos de presentación. Primero tenemos su informe de combate, y después tenemos una pequeña mini historia con ella, que de momento lo único que me he spoileado o que me han dicho es que lo vea en inglés, porque la voz de Jane en este idioma le queda un poquito mejor a la situación, o eso me dijeron, así que vamos a ver qué tal está. Porque allá voy. El personaje tiene muy buenos detalles en su atuendo, eso hay que admitirlo. Especialista en criminología. Bueno, ya después de la historia ya nos pueden revelar bien cuál es su chamba. Me encanta que tenga la palabra maesa detrás. Ya saben que hace tremenda referencia a un ratón el personaje, aunque más que referencia, me encantan los detalles que le han puesto a sus animaciones, como cuando junta las manitas y ese tipo de detalles. Además que el personaje realmente está guapa. No vamos a mentir. Ya saben lo que les digo, Celeson Zero está haciendo bastante su chamba en cuanto a antojar, y seguramente que cada vez se van a superar más. Luego tenemos bajo arresto. Adentro, pórtate bien y nada de trucos. Supongo que aquí la van a llevar presa a ella. ¡Ah, caray! ¿Lleva peluca roja? Pues también le queda al personaje. ¿Quién le está soplando? ¿Es un chocolate? De hecho, el personaje es bastante fuerte en cuanto a la historia por lo que vi. Otra cosa que hay que decir es que me encantan los NPCs que tiene este juego. Tenemos una nueva pequeña oficial. Ah, ella también es una ratona, ¿no? Gracias por aportar la seguridad pública e información clave durante la operación. Productos desmaquillantes, ropa informal y una nueva tarjeta de teléfono. Aunque primero le quitaré las esposas. Se supone que este ya es momentos después de la historia. La canción también está hecha para el momento. Ya se quitó la peluca. Aunque ahora me gustaría verla en momentos con ella en el juego. ¿Ya ha acabado la redada? Hasta le manchó los labios a la otra oficial. Antojando hasta a la otra policía. Miss Jane. Me recuerda mucho a la escena de Freeran en inglés. ¡Oh, oh! ¡Atención! Al frente. Ya me la sonrojo. Me hace cosquillas. Ey, ey, ey. No te propases. No te propases con la ratoncita. Y aparte ya la admira. Ocho miembros. Ya la líder. Uy, falta uno. ¿Hecho? Así que el noveno miembro de hecho sí logró el cometido. ¡Oh, wait! You're not going alone, are you? One got away. I'll help clean things up. I can go with you. Huh? You've got something to clean up too, don't you? Jane Doe. ¡Wait! ¿Qué le quitó hasta las llaves del carro? Es como de estaciones, eme, aquí. Yo ahorita vuelvo. Todos fuimos la ratoncita en este... En esta presentación. Y bueno, por lo mismo ya podemos ver un poco más de sus habilidades. Siguen poniendo la afiliación como desconocida. Aunque sigue siendo ayudante de criminalística. Es anómala, físico. Que se viene bastantes bufos a los equipos de anomalía. No más por su salida. Aunque también en la siguiente versión por esta Burn Eyes. Es de atributo físico. Aquí nos podemos ver que el resumen de ella sería que es un agente que aprovecha la anomalía de atributo para infligir daño. Y al provocar en vestidas o infligir daño. Existe la posibilidad de provocar un golpe crítico. Infligiendo una gran cantidad de daño físico en un breve periodo de tiempo. Además, Jane posee una gran capacidad de evasión. Lo que le permite esquivar los ataques del enemigo y contraatacar. Aquí podemos ver que su técnica adicional, talón de Aquiles. Se activa si tiene otro personaje de anomalía. O si también está en el equipo de respuesta de la unidad de investigación criminal. Como ven, aunque no nos digan que pertenece a esa facción. Sigue funcionando junto con ellos. Lo que realmente quiero ver es si las habilidades, las técnicas adicionales de por ejemplo Sujuan o Quinji. Que si piden a alguien del equipo de unidad criminal. Se activarían solo con Jane. Pero creo que no. Bueno, aquí podemos ver que si esto se cumple. La tasa de acumulación de anomalía física aumenta en un 20%. Que es bastante. Si o si vamos a querer jugarla así. Que bueno, esto da para que se pueda jugar con Quinji como aturdidor en el equipo. Aunque la verdad es que no veo muy bueno el combo de ella con Quinji. Ya que siento que o juegas anomalía o juegas por aturdimiento. Sino que a lo mejor y podríamos jugarla a ella junto con Sujuan. Jane en el lado de anomalía. Podría ser un equipo doble físico con ella junto con Piper. O próximamente un equipo de Jane junto con Burnice. Luego tenemos que si el objetivo ya se encuentra afectado por anomalía. La acumulación de anomalía que tiene ella aumenta en un 15% adicional. Así que me parece bien. Yo que tengo la ratona asegurada y ya tengo a Sujuan. Probablemente las pruebe juntas. Y próximamente veré que también se podría llevar junto con Burnice. Luego por tema de habilidades. Aquí podemos ver un poco más de ellas. Cuando inflige daño a un enemigo por medio de una habilidad. Acumula flujo de pasión. Al acumular el máximo de flujo de pasión. Entra en el estado de pasión. En este estado la acumulación y el ataque de Jane aumentan. Si Jane inflige daño a un enemigo por medio de una habilidad. Consume flujo. Y al entrar en una evasión perfecta puede recuperar este flujo. Como ven aquí vemos que Jane acumula todo esto al estar atacando. Por lo que es un personaje que va a estar bastante tiempo en campo. A diferencia de los equipos con un atordidor. Donde te centras primero en un atordidor al objetivo. Y luego cambias al DPS fuerte. Para hacer la rotación con todo el daño posible. Y pues reinicias. Sino que aquí vamos a tener rotaciones. Donde se centren más en estar con Jane en el campo. Cuando Jane está en el entrado de pasión. Mantén pulsado el botón de atacar. Para que se pueda dar un ataque normal. Salto salchou. Jane ejecutará rápidos ataques consecutivos hacia adelante. Seguidos de un ataque final. Que inflige daño físico. Y restaura el flujo de pasión. Esto está bastante bien. Aparte que por la movilidad del personaje. Pienso que va a ser muy buena para enfrentarse a enemigos que vengan solos. Aunque salgan separados. Aquí tenemos el combo. Apretar primero rápidamente el botón de ataque. Llegar al estado de pasión. Y luego mantener pulsado para hacer el ataque final. Y puedes repetir. Por lado de su de ataque definitivo. Ejecutas un corte frontal de ida a vuelta a los enemigos frente a ella. Seguido de un ataque final. Infligiendo una cantidad grande de daño físico durante su ejecución. Jane entra en el estado de pasión. Y su flujo se recupera al máximo. Por lo que realmente con ella. Puedes empezar una rotación con su habilidad definitiva. Luego hacer todo el ataque posible con ella. Hasta que pierdas el estado. Y pues reinicies. Además que aquí vemos que el área en el que se mueve. También está bastante grande. Creo que es más grande que el área de la ulti de Quinji por ejemplo. Más grande que el área de Elenjo. Así que creo que va a ser un carry bastante bueno para el juego. Ya hay que admitirlo. Que el diseño del personaje se hizo para vender. Y en sí podemos decir que es tremenda waifu. Pero ustedes que opinan de ella. Van a tirar o van a esperarse a la próxima versión. Con la historia de los hijos de Calidon. Aunque bueno también se ve interesante. Y Rey César es otro de esos personajes que me gustaría conseguir. Y que bueno espero tener un poco de suerte. De momento tengo asegurada a Jane. Y creo que tendré películas suficientes para conseguir a Rey César. Aunque la que a lo mejor ya tendría un poco más en duda. Es si también puedo conseguir a Burn Knight. Porque para la 1.3 seguramente se venga el sector 6. Y venga a Miyabi. Aunque yo no la estoy esperando tanto a ella. Por lo que yo creo que sí voy a quedarse con la siguiente versión. Pero esperaré tener un poco de suerte. Así que gracias por llegar hasta aquí. Denle like si les gustó el video. Y que opinan de los trailers antojadores. Espero verlos pronto. Y recuerden. Esperar comprender, construir y conectar.